Gracias Andrés, ya estamos con Marino Rego Reyes, él es de Forly y es el gerente de ventas. Han traído 12 concentradores y 100 colchones ortopédicos. Está también, sí, increíble. Esa es una fiesta. Así es. Esa es una bendición de Dios. Lo que no hay, concentradores. Aquí está, acá lo tenemos. ¿Puedes creer lo que estoy viendo? Una maravilla. Esa es una bendición de Dios realmente. Ver concentradores, esto es lo que te salva la vida. Así es, así es. Y vamos a hablar un poco más de eso también con el doctor Ricardo Lozno, que es el decano de Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad San Ignacio de Loyola. Pero primero vamos a conversar con nuestros amigos de Forly. Bien Andrés, ¿cómo estás? Bien. Nada, vengo en representación de colchones Forly. Queremos sumarnos a la campaña Respira Perú. En esta oportunidad estamos entregando 12 concentradores de oxígeno que estamos seguros que van a ser de mucha utilidad para los enfermos de COVID. Yo quiero decirle a Marco Cueva y a Luis Flores que no tengo palabras para agradecerte Marco Cueva, Luis Flores, a ustedes del grupo Forly. No solo por la donación de los 100 colchones que se han necesitado con urgencia para diferentes puntos, diferentes sitios lo que hace Forly, sino como decía Augusto Sonday, los concentradores. Que es lo que no hay y lo que ahora se necesita urgente y rápido. Haber donado realmente los concentradores. Yo decía cuando llegó y dije, no puedo creerlo. Me siento emocionado porque día a día, todos los días nos dicen, hoy murió alguien. Hoy murió mi amiga, en la tarde murió mi abuelita, en la mañana. Lo último que estoy viendo ahora, que el hijo de varias familias, el hijo está entubado y no sabe que su madre acaba de morir hace tres días. Qué terrible. En miles de familias. Qué terrible. Y solamente me pregunto, me digo, me respondo, ¿por qué no lo hicimos antes? No sé si te hacen la misma pregunta, Augusto. Sí, la prevención y la atención temprana es clave en los sistemas de salud modernos. Aquí lamentablemente hemos tenido una salud pública muy deteriorada por los años, ha habido mucho abandono. Y ya tratar de mitigar esas carencias cuando tenemos la pandemia encima, ha generado todos estos problemas. Pero gracias a Dios, el Perú es un país solidario. Y gracias al esfuerzo de nuestros amigos, de la gente que quizás no tiene cómo dar ahorita, porque es una situación muy difícil económicamente para todas las familias. Pero el peruano es solidario y da de donde no tiene y puede ayudar con dos soles y también con estas magníficas donaciones que hemos logrado a través de tu programa antes. Doctor. Bueno, mi saludo, Andrés. Y como dije, fuera de cámaras, es un honor para mí porque reconozco el esfuerzo y la ayuda de todas las personas, Augusto. La universidad, nuestros directivos, el presidente fundador, Raúl Díaz Canseco y la presidenta ejecutiva, Luciana de la Fuente, la doctora, nos encargaron diseñar qué hacemos con atención temprana. Permítame el micro más allá. ¿Qué hacemos con la atención temprana? Y con la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencia de la Salud diseñamos los centros de oxigenación. Un paciente para que se beneficie tempranamente a cambiar el curso de la enfermedad, eran tres cosas, oxigenación, anticoagulación y respiración boca abajo, que en mi lenguaje médico siempre un poquito difícil. Pronación. Prona, en pronación. Entonces con estos tres podemos cambiar el curso de la enfermedad. No quiero decir que en todos, pero podemos cambiar el curso de la enfermedad. Cuando decidimos por qué, cómo vamos a suministrar el oxígeno. ¿Cómo vamos a suministrar el oxígeno? Bueno, nos decidimos por los concentradores. Nos liberamos de la logística. El concentrador del aire, del aire que está acá, puede suministrar lo que se necesita. Para un caso leve, dos litros, tres, cuatro, cinco litros, por cánula binasal es suficiente. Para uno moderado, esto puede llegar hasta 10 litros. Que si le ponemos una máscara de reservorio a partir de 7 litros, 7, 8, 9, 10 litros, funciona para un caso moderado. Y eso lo absorbe. Quita la necesidad de que se derive rápidamente a cuidados intensivos, que tengamos que usar formas más suplementarias de administración de oxígeno. O sea, la cánula de alto flujo, 70 litros por minuto, es una loquera. Nos consume todo el oxígeno. O sea, un poquito con el respeto que se merece el lenguaje para los televidentes, el concentrador de oxígeno es lógicamente lo que reemplaza al tanque de oxígeno. Reemplaza y mucho más. Entonces, vamos a poner, el concentrador nos puede dar a un paciente 24 por 7. Una semana, dos semanas, un mes, puede seguir. En cambio, un tanque de oxígeno a 2 litros, si lo estoy llenando bien con 10 litros, 3 días. A 10 litros, menos de 12 horas. Lo entendí. Augusto, la parte que te corresponde a ti, por favor, dile al querido gobierno. Que me quiere tanto. Que con esa amabilidad que te caracteriza, con ese verbo carismático que tienes, ¿qué es lo que deberían de comprar urgente, por favor? Ahí está, sí. Se pueden hacer un montón de cosas. Tu cámara, por favor. Ahí está. Señores del gobierno, señores del Ministerio de Salud, yo sé que hay un nuevo ministro, es una buena persona, el doctor Oscar Ugarte. Que debe empezar a ver este tipo de soluciones. Soluciones que son más prácticas, como nos acaba de describir el especialista ahora. Concentradores de oxígeno. ¿Por qué no traemos un avión lleno de estos? Porque de verdad que se les pasó el tiempo, antes de la segunda ola, del segundo pico que sabíamos podía ser más severo, se ha perdido mucho tiempo. Han podido haber generado las plantas de oxígeno necesarias para ahora, que estamos viendo es la gran deficiencia que tenemos. Entonces, si hay otro tipo de soluciones como estos concentradores, ¿por qué no traer grandes lotes de estos para poder administrarlos para los pacientes leves y moderados? Que no degeneren a casos más graves y así podemos, por lo menos, aguantar el impacto tan grande que está teniendo sobre nuestra población. Yo hago un llamado, igual que a gusto, yo hago un llamado a todos los medios de comunicación para que promuevan urgente, nos ayuden a que puedan promover y que presionemos urgente que traigan estos concentradores que realmente para nosotros ha sido una bendición que el grupo Forly nos hayan podido donar estos concentradores de oxígenos. Gracias, Marco Cueva nuevamente y Luis Flores. Así que, muchísimas gracias a ustedes. No, Andrés, quería hacer entrega de la carta de compromiso de los 100 colchones hospitalarios. Los 100 colchones hospitalarios también, el grupo Forly. Los 100 colchones hospitalarios pueden ser utilizados en los centros de asistencia de oxigenación temprana. El notario... Es conforme. Es conforme. El notario... Muchas gracias. Claro. Gracias a los amigos de Forly. Tener a Augusto Forly y a Augusto Solda y acá, olvídate, ya sabes todo eso. Ahorita, imagínate que tengo miedo de pasarme un minuto porque ahorita me llama la atención. La atención. No.